Soy Belimar Román, fundadora de Galapagas Films. Galapagas Films es una productora audiovisual con enfoque en temáticas sociales. Atendemos organizaciones que necesitan causar impacto social y creamos vídeos de sensibilización y visibilización de causas y de proyectos. Yo soy documentalista, tengo más de 15 años trabajando con cine social, personas en riesgo de exclusión y vulnerabilidad social, sobre todo en América Latina. Y junto con mi socia, Juliana Brombín, nos fuimos dando cuenta que las organizaciones necesitan los vídeos, no solamente porque son una herramienta poderosa de marketing, sino porque para ellos son una potente muestra de lo que trabajan, generan confianza en su audiencia, son como una prueba testimonial de sus acciones sociales sobre los territorios, sobre las comunidades y tienen ese poder que lo pueden utilizar muy cercanamente, porque los vídeos son muy emocionales. Con este premio de la Fundación Universidad de Las Palmas y la Fundación MAPFRE Guanarteme, vamos a acelerar nuestra propia comunicación con miras a un posicionamiento para el 2022 en Canarias, haciendo una estrategia de marketing y una ejecución del marketing para llegar a muchas más organizaciones y así también visibilizar muchas más causas.